Hola amigos como están bienvenidos hoy traigo para ustedes la segunda parte de este gran capítulo de Flor Salvaje lo que vemos es que Raúl está aprovechándose de la inocencia en este momento de Jazmín de que ella no puede despertar y tampoco puede saber qué es lo que está sucediendo vemos que él al parecer está muy enamorado de ella mientras que Evie va al cementerio donde están los restos de su padre y allí habla con el hombre que es encargado de ese lugar le pide que por favor le explique cómo es posible que la mujer que está enterrada allí no sea ella lo que vemos es que este hombre no entiende lo que le está preguntando Evie pero después de que recibe varias amenazas él empieza a recordar el momento en que Raúl trajo estos restos y le entregó un anillo este anillo que le pertenecía a la madre de Evie lo que vemos es que este hombre recuerda todo y le dice a Evie que él no tiene nada que ver que él no es responsable de esto Evie hace que él a la fuerza confiese la verdad ¿quién lo mandó a hacerlo? este le dice que fue Raúl algo que ha dejado a Evie sin control y muy preocupada lo que vemos es que Evie no entiende qué tiene que ver Raúl y por qué Raúl hizo esto con su madre ¿será que él asesinó? ¿será que él realmente tiene a la madre de Evie? Evie prepara todo para poder acercarse a Raúl y descubrir qué es lo que pasa pero Diego la interrumpe acercándose a ella y preguntándole sobre la hermana que tiene y inventa todo un cuento diciéndole que sí tiene una hermana pero al parecer es muy lejana lo que vemos es que después de lo que han hecho en el pueblo donde Arnardo está con todas las personas y que allí también Emilia sabe perfectamente que su padre aún está mejor de salud que nunca y que pronto estará de vuelta sabe que tiene que prepararse pues ella al parecer no es la rival suficiente la fiesta de Arnardo de cumpleaños se lleva a cabo y es el momento en que Evie aprovecha para robar el teléfono de Raúl llama a un número que estaba allí y al parecer su madre es la que contesta pero Evie no se da cuenta ni siquiera sabe que es ella pero realmente tiene las grandes sospechas de que algo sucede para el avance lo que nos encontramos es que Arnardo habla con su abuelo por videollamada y todos saben ya la salud de él mientras que ella se vuelve loca Emilia todo se sale de control después de que Jazmín se le escapa a Raúl y al parecer va en la carretera y se encuentra con el vehículo de Evie en ese momento y así finalizamos adiós